Vamos a probarlo, ya vamos a probarlo Ya vamos a probarlo ¿Tú estás viendo? No te vas a llegar al baño Así se ve bien, se ve bien A ver, hay que iniciar partida Nueva partida Ay, yo todavía voy a jugar es tan sencillo No, no, no A ver, no, por favor Diosito Haceme pasar este juego Ahora sí, de verdad Me lo paso Yo todavía lo tengo ahí, no me lo pasan Oh, shit Te vivo de nuevo, tic, ahí estás Dale, dale, dale Bueno, todo esto ya me lo sé Tic, uno va a la casa, te fue a la casa Misión, tal, 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 tal Parcha, así que todo esto me lo voy a pasar re rápido ¡Ay! Allá tengo que buscar también las claves La única clave que me acuerde es la de Yo-san Que papá la vida Tic, Big Smoke Sons Jax Bro, aquí, de este juego salen demasiados memes Mimelo Jax Como puso la cara Ay, le tengo que meter un corte de pelo y en estrambote ¡Ey! 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 ¡Big Smoke! ¡Es mí! ¡Carl! ¡Chill! ¡Chill! ¡CJ! ¡Oh, my God! ¡What's up! ¡Ja, ja, ja, ja! Espérate, me equivoqué controles Me equivoqué controles, bro Quería ir a ver para atrás ¿Cómo miro para atrás? Que no me pierda, que no me pierda Que no me pierda Bueno, pues dale rápido, pues Yo te sigo el paso Opaaa Gancho Messi Ok, le llevo a tu marica aquí, tiki ¡Con Rapid Willy! Esoриber, se llama Veni Si malvados Veni, bro, me en contrajo Ayy, ves ese seas... Veni, 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 me en contrajo Ay, bro ¿Qué le pago de mar**a, ve? ¡Lo buguee! ¡Broguesito! ¿Dónde está? Ah, ya le dio la gana Si vino pa' el cucho a llorar, ve? No lo pongo... Eh, eh! Mano, el mar**a está bien drogado Está fumando mucha m*****a ya Los raíderes andan muy trabados Ven, no eramos... Ya, a ver si a mar**a lo fulminaron o qué Ok, que mucha mierda Bueno, todo eso hay que hacerlo también Mucha cinemática, vaina Hay que entrar a la casa Pika, aquí guardo, sí Lo guardemos por si las moscas Bueno, pues salgamos Porque arriba no hay ropa Bueno, vamos a hacer misiones con raíder Está fumando hierba este... Qué cabrón Es que no voy a dar recién venido, riquemiel Ahí sí en verdad que me cago Ahora vamos a ver si me paso este primero Y espero... El Disney y el New York Nunca busco el racing igual No me llame Dale, enseño a manejar Ok, ok, ok A ver negrito, poneme un peluqueo bien estrambótico pues A ver, afro bigote, afro perilla, a ver este... Reisado No, que esa mierda A ver... César y barma, madre Eso está menos Podría ser esa César y perilla Mmmmm Al militar No, fue que militar pa' ya le... ¿Cuánto costaba militar? Estamos con millonario Que militar no Un momento a otro Como en mi cuenta bancae Empieza a llegar dólares Qué raro Surcado, a ver, surcado Mmmmm No, para una Como mierda Tendrías que aplastar ahí en el pelo Esto está bueno, guárdeme ahí Lo ubico así Y que el mío ¿Y cuál es el tuyo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué fue, mano? ¿Qué pu... Todos estos huequitos del 2003? Perdón, ante falta un seguidor para los 180 Oye, qué raroito ¿Listo? ¿No? Ya me voy Que me gusta Qué pu... Eso está mué Mar... Qué... Un... 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 Ahí, que están dando balas Aquí uno está relajado Y uno puede ver una, una cucha dando de puño con un gato Verdad, Nec Tenía que hacerle marica para robar Ok, me va a comprar un equipo Primera pizzería, que ok Que comen ahí, ahí Aquí Pero bueno Me va a comer hasta que me vomites Hasta que me vomites ¡Como perra! ¡Como! ¡Como que el tenito gordo para ir... Va quemando músculo ¡Como! Bueno cómo vomitarlo, cómo vomitar Guárdeme Ese omito invisible Oe, hoy hay una sombra negra tan petit algo muy importante que uno tiene que hacer que eso siempre lo hacen toda la casa de esta unión guárdame lo luteo y me voy atrás para mi casa en la base como se consigue un arma gratis así es que se hace el hombre carro que está la mitad pero qué le pasa tengo 250 mil dólares como haría lléguese porque estamos con el socio no es bueno y espacio de paz y si no marina roban la pizzería desde la esquina de la casa de ellos y vuelven a la casa normal me vamos guardando partidas no para empezar el día lo que hay que hacer es comerse una buena dame compañía seca mucarona así como tiene que pasar el día bueno me equivoque a la hermana de esta mujer veí acá donde salió que puta aquí también nos corre aparente de la nada ok hola así es fácil ok regala te hay que llegar a un lugar muy especial lugar donde se sienta cómodo ok ok con permisito y perdón ahí por el desorden yo creo que aquí aquí está bien está bien no qué me parece aquí aquí una manera muy rara de julia mirando para el frente pero bueno pero me cretando como una rata la estructura menos que yo y esperate no me la chupaste bien maldita ropa lo que tenía lo que fue una de la policía si algo fue otro se jota también me la chupó re mal y quería que le pagara será que no hay que ya saben que yo soy del otro grande y me dan bala a ver que hay y es que no se me cae como me haces que 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 se la ganó ay me van a matar ah pero yo tan pagoso yo tengo una escopeta porque guárdeme 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 listo y me llevo el carro si es que como me anillo Sí behaviy ya esta como ser viento bien gordito no ha venido no me corte una caga no pero entendible por una cuadra y ya está cansado está así de fácil para y marica porque en que uno va pasando y siguen de largo no tiene esta unión la gente lo ha pasado la carretera relajado y me lleva de más y otra cosa pero por aquí se ipod de perdón damas de compañía bismar que nuestro pedazo de hoy no es que no lo aprenda porque ya sabe y dónde está el otro curso para marcar lo que a tocar sin marcar es tan estúpido pero aquí si podemos subir una en el bebé que más no escucho que la planta quizás se mata por gusto a pintar todo esto que yo nunca ha completado los cielos los 100 gráficos hay que pintar aquí hay algo en pintar ya primero pero no yo pinto el que me la gana y aquí te van por allá vayas camana bala mano un poco y vaya aquí yo me marca no tienen el territorio infestado un botón marica ya como en el momento y yo guarda suave y igual a probar el bro y de lo mismo ¿Ustedes saben quién soy? ¿Por qué? ¿Por qué me agachó? Deje, 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 deje ¿Y usted qué? Deje ahí ¡Ahí era jodiendo policía! Pero también los policías de aquí también Una recochita y una estrella Y ahí ni pudo cruzar para el otro lado Una mía esta policía, no se ni escala una rea ¡Ya no pintes de acá! ¡Me caí! ¡Ay! ¡Pero ya pintes de acá! ¡Ay! ¿Por qué me quita la pintura? Ya está ¡Ey! ¡Pero me marcó, me marcó uno de más! ¿Por qué? Cuando lo marqué decía 5 O sea, eran 4, después 5 ¡Ah! No, sí, me lo quitaron ¡Ah! Se ven que se hable a mí Y tiene como 250 acá en el bolsillo Y dice que anda pobre Un grosero Ay, what's up, man Ahora aquí en puta, eh Carl, es el Oficer Hernández ¿Quién? ¡Oficer Hernández! ¡No! ¡No! No me importa Me hay que una perra Cleaning the hood Limpiando el barrio Para lo que no sé en inglés OpenEnglish.com Clases en vivo 24 horas al día Ay, ay, ay Yo no sé, yo diría que esta es en Miami Pero, pero, se gusta, se gusta, no le peca a la güe, ¿ok? Nunca le gusta pegarse un peloncito Solo, es la única misión, veo que el marqué está atrasado Es la misión que toca quemar las plantas de güey Ey, güey, pues estaba fumando a todos lados, mano, que anda bien Loco ¿Qué viene, Marcos? Esa es la tituz, cabrón Eh, 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 ¿y esa buja aquí? ¡Epa! Dale una paliza al traficante de crack A limpiar el barrio como se debe Lo remetimos al pedazo Es que me van andando diciendo niggas acá a ratos Estos son negros, ¿qué más pensar? ¿Van a decir guay? Ey, guay, ¿qué pasa, guay? Ya me tengo que decir niggas Niggas Oh Qué puta, por favor No, pero eso no se va Ok, caminando Ey, que es bien lento Muele Qué tonta Ahora está ahí jodiendo, ya me entiendes Jodiendo, jodiendo Vos podés ir a cualquier canal, no para nada ¿Qué? ¿ya? ¿Hay que atraque? Me da como a esa puta ya como le he chupado al bicho Ey, 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 como se va Bueno, guárdeme, guárdeme, guárdeme Me da todo trabajo ahí Más caraqueado Y usted, déjeme los vicios, señor Guárdeme Duerma Ahí Un ratico ¿Y usted también quiere? ¿Usted también quiere? ¿Usted también quiere? No, mentira, no, bro Es que me voy a ir saltando Ah, así después llega perra Te mandé otro tío y dime cuál es el mejor ¿Qué? ¿En dónde los mandaste? Ah, ahorita te mando Listo, listo Ahí ya, yo los mando Espérate, ahorita los veo Hagamos esta misión Drive 2 Ey, pero te vas a conducir yo Me vieron la cara de negro, pues ¿Por qué? ¿Por qué no puede conducir al gordo? Me vieron esta bonita de grasa Ok, aquí hay otro Oh, como el carro pequeño está dañadito Me lo daña, hermano Ok Ahí está El carro está mero, ¿qué tiene? Ay, bueno, o sea ¿Qué le deja al carro? ¿Qué tiene carro? Yo lo veo bien Está limpiecito O sea ¿A qué le deja al carro? Eh, eh Mano, pero es que están pilladas Pero es que también me lo hayan ellos a mí Yo ni los toco Ey, yo voy a tomar el número 9 Fat boy Dime el número 9 Just like his Uh, let me get el número 6 With extra dip I'll have 2 número 9 A número 9 large Número 6 Número 6 With extra dip Uy, papi Uy, no, gordo Tenías que ser, hermano Ese mar... Un desasiao, hermano Uy, no, dime Que pido como 5 al burgueso Eh Y yo creo que eso es nomás un pasabocas para él O ni quiere el almuerzo Un pasabocas Un pasabocas Maldito go... Ok Aprende a bala a todo el mundo Que nadie meta Persecución No ni puta, pero él enbala bien, pues Y que a enbala frente de la policía La policía ni bola, no para Qué puta No, pero disparale, pues Número Va, pero si yo disparo ahí sí Me ponen una estrella ¿Quién falta por morirse? ¿Quién quiere morirse? Falta este que nos quiere escapar. Que nos quería escapar. Misión fácil. Que lleva a su casa. Pero este no puede caminar. Ve como suceda hamburguesa y después no puede caminar. Y detrás de eso no va a valer. Se queda ahí sentado como una perra. Ok, no me conté tu vida pues. Con permiso, con permiso. Eh, man. Ve. Malparidos. Vení para acá. 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 Salga ya. No, 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 no. Guárdeme. Este carretos me lo vi empaquetando aquí. Me lo acabé de comprar. Vení para acá. Tiki. 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 Se espera otra vez. Se espera otra vez. Pobre. Pobrecito, hermano. Tenía que ser un negro. corto. No es que loco. Escucho que eh... Yo le he atisado el negro, como es que soy. Para ver, va. Este gordito falló una. Pero eso es la primera. Eh... Esperáte. Calculo. Tiki. Miren, qué hace este gordo. Uff, fallé como cinco. Miren que ya está muy hipertenso, coge mucha hamburguesa. me muero un poquito pero que uno tiene que apuntar y como un armadillo se ponen bonita y puede robar con cuantas veces quieras déjame marcarla que es re fácil y yo me tiro aquí así y que guárdame esta, espérate guárdame esta aquí guárdame esta aquí, no hermano pero es que espérate, tienes toda la sensibilidad porque también que fallaste ese ahí no, no falle ni uno, mentiroso, este lo falle, no lo falle, chiqui que explotan un carro ahí a mitad de la nave y no pasa nada eso tuvo que sonar re duro mano, ay viejo sea la mierda, ay no, aquí si no me daña el carrito, no se lo llevo limpio limpio aquí te manejo rico ay no, esto por aquí para cortar camino, como le va, bien, ay que es muy por allá, bien aquí que empezamos a jugar el GTA, ahí no los pasando, ya que emisiones esta como la quinta hey panda es que tenía que llevar marica, ay yo que vine a hacer por acá, ah no, pero es que uno también toca el carro y ya es barata, era aquí, seguía algo como un estup, mano que le pasa el carro mami me va ralpando así de la nada, pilla, pilla, velo, velo, lo vuelve loco no se que digo de marica por último ya mamá, pero bueno, como que dijo que me fuera a cambiar ropa porque parecía indigente creo que eso fue lo que me dije exactamente, parecía una loca con una ropa, mami que nos ponemos pero si no es que en esta tienda también venden una ropa de mierda, por razones que mami que todos los días con la misma ropa, ese que se metió para allá, se trata que yo lo puedo, ese mismo mami que todos los días está con la misma ropa para aquí que me pongo como estamos como nosotros somos de una banda y usaba el tema ponernos el verdadero y aquí todo ahí está 45 dólares a mierda que como lo hicieron como ciclo negra haciendo trampa eso no es trampa eso fue un muy un par de cosas que un par de cosas ya y llegó liga normal es como uno vender y decir que eso es plata con trampa sino plata con trampa se mueve así guarde me ahí no 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 pudimos dando la pinga por ahí pantalón chandala y por qué que ropa tan fea pantalón gimnasia no pongamos este que tú una sudadera un reloj amarillo y metiendo like como así es que tiki es que 15 dólares vino el reloj de plástico el cadena también pongámonos si que me ayudan de áfrica no yo sé que es yo dinero pero tampoco para representar a mí eso no eso no eso no eso no este este también una cara de áfrica una cara de áfrica yo no me voy a poner eso ni para un puta ya llené más nada salgamos cuánto vería me la trae dispara y no me cobras yo me voy y el yo no vine en un carro gracias mano me lo me lo lavaste no gracias por dejarme el carro ahí mano me voy a poner la lavadita tiki con permiso no pero este carro una mierda mano no me gustó ay manito estos son del bando préstamelo salga vámonos y el reino conmigo es ahora que yo con esa pinta maricanos manas no van a entender con esa pinta tan asquerosa que tengo ahí aquí si ya no quiero dañar dañar el carro para nada voy a tratar de de porque me equivoqué pero la primera cosa que es que alguien me toque le hago y le doy pala y no mano esperate Cuchita Ve, 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 ve Cuchita ¿Qué? Esperate ¿Por qué me va pegando así en la nada? No, Cuchita, no te quería matar pero me toca ¿Cómo que hey? O sea, me pega y ¿qué dijiste? ¿Quieres a la correr? No, ya me aguante Me aguante presión Maldita vieja También Me empieza pegando ella y después quiere salir a correr Es da, para que aprendan Ahí no le pasó nada, muchachas está durmiendo Este carro de mierda Va a le ver a comer carro Llega Es más Guárdame que ahí ¿Por qué le salió sangre en un sueño? ¿Qué, qué, 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 un vampiro? ¿Qué, qué, 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 qué tenemos 5 encima ya Ja Qué negro ahí dónde está Ha matado por ahí uno en ti Se llama Jeffrey y yo Más casi 6 en palabra man pero más que la tema está sola abra como me voy tirando de boca me quiere como el carro pues se negro que la primera a mí me costaba esa misión ya me mate ya 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 No te mimo Oigan por aquí Oigan por aquí O gancho que le meten el juego a uno Hay más de uno en la primera que siguió de largo Epa Epa Pero dale balas pues Yo también Que puta No Ay se cayó esa perra Montate marito Dale güero Ahora que Bueno hay que ahí hablando a la nada Güepa mano Ese que puta gancho fue Quienes un santo wifi Mete por acá Llega ahí Jeffrey dale para para Jeffrey Vamos Jeffrey Ok Jeffrey Ahí lo matamos Jeffrey Dale Jeffrey dale Jeffrey Dale Jeffrey Voy a colocarlo Ahí me caigo Güeputa No yo no puedo repetir esto otra vez No puedo repetir esto otra vez Ya soy muy negro ¿Dónde está? Hasta que me halla otro Otro asombo más y me explota esta moto Ok Ya no me va a dañar Güeputa Pues sí Güeputa Que caen de nada Te morí No me hizo nada Yo creo que no le pegó ni un tiro Ni a la moto Qué hermano que risa Y como así nos pasan los enemigos por al lado y no les damos bala Como así yo aprendí esta zapa Se va muriendo usted también Básame ahí Ninguno de los morados queda vivo Vea el otro por allá No Se me parche tanto que está en barrio ajeno Ahí Oye la moto Entonces que yo me voy a pie con mi hueputa Ya estoy yo con un taxi Eh taxi Tachi 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 Ahí está Montate puede marica porque abre la puerta y la vuelve a errar Es que ya no estaba a casa, está por allá Marica quegué bien lejos mano No, pero es que ese marica también toca de nada Más algo Montate que estás, ¿con quién estás hablando? Se manqué Esto está muy loco mano, no creo que me metí por donde no era Para acá no, para acá arriba no puede Pero si volvamos Uy, yo como me caramé eso Ve, ya está coño en contravía Que puta Mano, la gente aquí está más rayada O sea, hombre como me voy a meter así Es que también es culpa de me voy a encontrar en contravía Ok, ok, listo Es que esta hembra tampoco que puede meter así, mano Literalmente me quería matar Apenas que me vio el tiro de boca Pero mano, que mira la... Uy, no, 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 eso ya se le en la cara uno en él Fan de puta, estoy yendo, mano, trato ¿Sabes cómo uno baja de aquí? Así Ay, se cayó, fue ese marica Ay, mano Mata No me digas que me toca hacer la misión otra vez No, 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 yo no quiero hacer eso otra vez Espera esa, mano No, mano, como así que toda la misión, huevo No, 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 no Huevo de puta, man No, pero ya Ya la hago rapidito Y agarro llego a su mierda, mano Ve y este man que es Ve, 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 ve Y mejor que llega así a la napega, me ¿Qué? 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 Ahí que ya no toma lente, no, flaquito de mierda ¿Ah? ¿Ah? Hálamé claro, pues Eso pensé, malpa Ule, grosero Me va llegando así, ve De puta que Ey Me va llegando así Que acá pegamos Yo no sé ni qué le hice Que relajabas Cómo me hace la musculatura Ay, aquí para el gym, verdad Vamos para el gym Una vueltiza para ir para el gimnasio Está aquí, feo ¿Por qué no está aquí? El que me la robe ya sabe que es homosexual Ya tuvo Vamos para aquí A ver 10 Tenemos toda la catafla Cuchento ¿Quieres que hay que ver? Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Oye, un cochino Yo con saco Pero bueno Ve, no pudo Ahí Me viene ahí Ahí, mano Dale que podés La cuarta Vamos que podés Uno le hunde Y marica Es que en el viaje Espérate Espérate Que ya me toque Poneme trucha Dale ahí Veintinueve 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 La última La última Treinta Esa es Ya está Descansa por hoy ¿Cómo me salgo? Ahí está Rico, ¿no? No, a ver Marica se hace Treinta y bella Gente viga A ver esta Ocho Nueve Ay, yo haciendo la jugatura Diez Once Pero para estar flaco De marica Están saliendo bastante peso No Es que 11 más uno Como va a quedar en el número Marica una Uy, no Marica no puede ser sencillo Porque pide allá de la edad Y aquí está biguísimo Vamos a ver el bolseo No, te marica Me da menos preciada Get yourself some muscles first No, pues ya eso, eh Me dijo flaco de mierda Es marica Me dijo flaco de mierda Y no se ve ¿Pillás eso, güey? No, pella contra el lecajo No, se me da ninguna mierda Y que da vergüenza Esa perra A mí Respetame Que gozo Una Mierda Dita para mí Pero no me aguantaste Pero Dita perra No me aguantó Y subiste a Al hinchado de arriba También A todo Y a todo Subiste, subiste, subiste No, no se puede Si se puede Dej Dej Ay Dos contra uno Dale 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 Y te paraste otra vez Venezolana, mierda Dale Ahí está Que barba en un rato Bueno, y Uwakinsx Dándole puño Si ya todo el mundo Está muerto, mano Mariel también quiere Sí Por rarito Oculo esquizofrénico Ay, guarde, perdón Ahí está Que está Hace un rato Y nace una mierda No vuelvo Creo que aquí está Mi carro Mmm, que yo iba a decir Que en puta le llevo Listo Listo Tiki Guardamos aquí Tiki Y cerra Ya es tu Fars Los